Por eso es Jorge Medina, más mojado que otra cosa. Música Sumidos en la maleza Bregando con animales Mentidos en los matorrales En una extrema pobreza Nunca conocí riqueza Vivíanos en una choza Con guayaba y poma rosa Era que me mantenía Y por eso soy hoy día Más bocano que otra cosa Esto es Pruébalo con Melaza Y este es el primer capítulo de la nueva serie de YouTube La Mejor Panadería de Puerto Rico Muchas gracias a todos por el gran apoyo Me han llegado cientos de recomendaciones Para diferentes panaderías en todo Puerto Rico Muchas, muchas gracias Pero un saludo bien especial a la página de Boricuas En North Carolina Que se han desbordado Son las más recomendaciones que me han dado en una sola página No puedo dejar de mencionar a toda esa gente que me sigue en Holyoke En Springfield, Massachusetts A mi gran seguidor Miguel Sanohel Es que siempre está pendiente a todos mis videos También no me puedo olvidar de todos los Boricuas que están en Florida Sitios como Kissimmee Orlando También tengo que saludar a todos mis Boricuas En Connecticut, New Haven, Hartford West Haven Bridgeport No me puedo olvidar también De todos esos Boricuas de Milwaukee Que también me están mandando recomendaciones Y todos los que se me están quedando Pensilvania, Filadelfia De Allentown Me han tirado De New Jersey De New York Me están llegando recomendaciones De mi gente Y obviamente También toda mi gente aquí en Puerto Rico Que también me está apoyando Me están enviando recomendaciones de panaderías que conocen Muchas, muchas gracias a todos Saludos mi gente Mi nombre es Ángel Manuel Mis amistades me conocen como Melaza Y esto es Pruébalo con Melaza En el día de hoy Vamos a estar grabando El primer episodio De la serie de las panaderías Esta es la panadería de Maelo En el pueblo de Moca, Puerto Rico Obviamente andamos en búsqueda del mejor pan de Puerto Rico Pero también queremos resaltar Esas panaderías que cuando La gente va a Estados Unidos Y dicen Wow, yo estoy buscando un pan como el que yo me comía en mi pueblo Y yo viví en esta área de Moca, Puerto Rico Por muchos años Viví en Estados Unidos Y estuve 10 años Buscando una panadería Que tuviera un sabor similar A la de Maelo Y nunca la conseguí Por ende yo puedo decirle que el pan de agua El pan de manteca Es melaza de verdad Y sin más que hablar Ya que tú estás aquí Yo estoy aquí Estamos aquí Pues vamos allá Y pónganle en atención a los detalles Que aquí lo mismo Te venden una escoba Que un rastrillo Esto es más que solamente una panadería Aquí tú puedes encontrar Todo lo que tú necesitas Para sobrevivir Estamos hablando De que tú vienes a comprar pan y leche Pero también puedes venir a comprar un gorro Para no quemarte con el sol Los viveres Que si necesitas algún tipo de potería Bichuelas, salchichas Bueno Platos desechables Detergentes Papel de inodoro Verduras frescas Bueno No lo voy a narrar más Sigan viendo Para que ustedes mismos Vayan descubriendo Todo Lo que venden aquí Miren en la parte de arriba Podían haber que había mangueras Había galones de gasolina Wow Esto es increíble Realmente aquí hay de todo Lo que tú necesites Tú no tienes que bajar al pueblo A comprar nada Todo está en la panadería de Manelo Herramientas livianas Se te explotó un tubo Necesitas Wow Es que todo Aquí hay de todo Aceite para el carro Líquido de freno Cable para pasar este cable Este de antena Wow Tendederos de ropa Cintas para medir Comida para perro Comida para Para todo tipo de animales Veo Semillas para 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 gallinas Veo maíz para las gallinas Si necesitas una flota Porque vas a empañetar la casa Ahí la tienes ¿Sabes? Todo lo que tú necesites Está aquí Te lo garantizo Que no tienes que bajar Para el pueblo Pero vivo a mi manera Más mojado Que otra cosa Y yo les puedo dar fe Que los bizcochos aquí son riquísimos El budín El pan de maíz Los quesitos Los besitos de coco Bueno Los polvorones Bueno Todo lo que hace Maelo De verdad que es Una obra maestra De verdad que Maelo Es un maestro En el arte Porque poco fui a la escuela Y papá me dio una pela Y me mandó a trabajar Tenía que madrugar Bueno Y yo como siempre Llegué con una hambre violenta Y viendo todas estas hermosuras De dulces Y frituras Le tuve que pedir a Maelo Mi favorito Le pedí un pastrán Pero antes de pasar esas imágenes Vamos a pasar a como ellos Elaboran el pan Ya me invito el pastrán La revolvedora Donde se hace la masa Que tiene la harina La azúcar La sal La manteca Ok Harina Azúcar Sal Manteca Y levadura Y levadura Y estamos haciendo pan de Manteca Este es pan de manteca Wow Wow Bueno Se ve muy bien la cosa Como un panadero Con ingredientes comunes Hace algo extraordinario El sabor del pan de aquí De verdad que es melaza Sabes Tienen que probarlo Si están en el área De oeste De Puerto Rico Vale la pena venir a la panadería De Maelo Y todo comienza así Oye el olor Es a la levadura Que es lo que da el olor Es verdad Es increíble Esto es manteca De cerdo Esto es manteca de cerdo De primera clase Primera clase Ahora se está batiendo Y la magia Empieza a juntarse Ahora que esto Empieza a fluir De verdad Si pueden ver El aire Que tiene Esa masa Antes de ser Pasada por el torno Por la pulidora Antes del proceso De laminación Antes del proceso De laminación La palabra De la mente oigan el olor el olor al pan es increíble es una cosa majestuosa tú sabes que lo que está creando es arte de verdad realmente esto es un pan artesanal todo es hecho a mano sabe todo es hecho a mano se pulsiona a mano ellos tienen la enroladora pero con todo y eso se estira se pone en una bandeja a mano vienen al maestro trabajar no son cinco años de experiencia son 40 años de experiencia en esas manos hay lo que hay una bendición en esas manos para que se hace esto más de lo que le hace esto la masa porque por eso se llama la pulidora como que refina el sabor de la masa la masa la va amasando hasta que quede suavecita sí sí ella entró como amarillosa un poquito amarilla y ahora está poniendo como blanco perla está suave y sano mira y oigo el aire se está agotando el aire sacando de la masa el aire de la masa no sé si pueden escuchar está quitando el aire de la masa está amasando la queda suavecita llega a su punto que el pan ya puede quitar y se puede procesar el aire del aire el aire de la masa no lo hacemos vamos a probar el aire de la masa hasta que el aire es muy duro y el aire de la masa el aire y el aire solo los el aire en dos La de aquí, la sacamos, la sacamos de esa cañería papi, me la doy ahora. Capullo, John Hander está mirando por ahí. Wow, miren el brillo de esa masa, eso es blanco perla. Qué cosa más hermosa. Repito mi gente, manos de un maestro. Te garantizo que si las pesan, están exactamente en su punto. Esto va a limpar. Más o menos cuántas libras tú le sacas por ronda, por ronda de masa. No sé cuántas libras, pero por saco, por quintal de harina, sacan sobre 120, 125 dólares. Por quintal de harina. Entonces tiene la manteca, la azúcar, la sal, el agua y la levadura. Eso le crea peso también. 25, 130 libras, depende. Ahí hay más o menos 30, hay a 15 libras. Más o menos. Más o menos. En cada bandeja. Y es con un color como blanco perla. Qué bonito. Exacto. Y cuando ella sale, sale como amarillosa. Entonces, wow. El procedimiento de la manteca, la levadura, de todo. El procedimiento de la masa. Cuando pican la masa, miren cómo queda, completamente sellada, sin ningún tipo de aire. La textura que tomen. Es que es una textura completamente diferente. Cuando la pasan por el, por la pulidora. Por el torno. Exacto. Por el torno, como quiera que se le llame en tu área. Pero mira la diferencia de cómo queda esa masa. Ok, Maelo. Este es el pan de manteca. Esto es recién salido. Esto. Ya lo porcionaron, ¿verdad? Sí. En masa de media libra. Media libra. Correcto. Wow. Esa destreza se nota que lo ha hecho usted un par de veces antes, ¿no? Yo voy a cuarenta años para agregar. Wow. Esas son manos de un maestro. ¿Cuántas, cuando tiran la ronda del pan, más o menos cuánto pan hace de una vez? Se hacen trescientas libras, cuatrocientas libras, depende del día que sea. Wow. Quizás ustedes lo ven como nada, pero yo estoy seguro que la gente que está mirando la destreza tienen que estar igual que ellos, impresionados con... ¿Cómo lo hacen? A ver. ¿Cómo lo hacen? Oye, veo que usa semolina en la parte de abajo, ¿no? Sí. Harina. Para que no se pegue. Eso es harina... De maíz. De maíz. En algunos lugares le dicen semolina. Ok. Este, pero sí, harina de maíz que le da un sabor específico al pan. No es solamente que no deja que se pegue, pero... Exacto. Le da un crunch al pan, este, bien diferente. Este es el pan de manteca y se nota por el color. Sí. Se nota por el color que brilla. Exacto. Miren para allá esa vasita, qué bonita se ve. Las manos del maestro. Esas manos que están ahí, de un maestro, mi gente. Ya el pan en su bandeja se deja reposar para que crezca y después para el horno. Sí. Una partena para que jorde. Sí. Sí. Hermoso. Este es el pan de manteca o pan sobado de manteca. Ustedes vieron ya cómo lo estaban confeccionando. La estaba allí en la... ¿Cómo se llamaba aquello, Maelo? Revolvedora. En la revolvedora. Allí estaban los ingredientes, pero este es el producto final. Oye, y esto es un bocadito del cielo. Yo pasé años en Estados Unidos buscando un pan que se pareciera a este. Ok. Este es el famoso pan de agua de Maelos Bakery en Moca, Puerto Rico. Oye, yo pasé años y años y años buscando en Estados Unidos algún pan que tuviera alguna similitud a este pan. Y encontré panes buenos, he encontrado mucho pan bueno, pero ninguno como este, ¿sabes? En mis palabras, esto es lo mejor de lo mejor. Esto es melaza, de verdad que sí. Guau. Esta receta es del maestro Maelo, panadero por 40 años, que si Dios lo permite, antes de que se acabe el video, van a escuchar un poquito de la historia. De quién es Maelo, de dónde viene esta receta y cómo él la confeccionó, cómo la perfeccionó. Guau, guau, guau. Maelo, ¿podemos sacar uno para que la gente vea el bollito completo? Guau, 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 guau. Miren para allá, que chulería. Oye. Eso es una obra de arte, mi gente. Ok, estas son las cuartitas. Estos son preparados para los negocios del área. Que muchos, muchos de ellos, si quieren pan bueno, vienen a donde Maelo. él vende al al por mayor y al de tal obviamente pero esto es melaza de verdad que chulería buen producto hecho aquí en moca puerto rico un pastrami de manero tú que estás allá afuera si no te lo puedes comer yo me lo voy a disfrutar por ti ay 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 hoy esto se ve hermoso una hora de arte guau llegó el momento esperado ahora sí que sí que sí ya llegó la hora de unito premium mi pastrami de las manos del maestro maelo en pan de agua vamos a meterle a esto ahora sí es como la promesa de estar como la tierra prometida este es el pastrami de maelo miren para allá ciego no está oye tengo la boca hecha agua no sé si se me notan la contentura oye vamos a darle muerte y les voy a dejar saber cómo está este pastor a mí se ve bien huele bien el pan yo sé que melaza vamos a ver qué es la que hay guau oye es que tiene algo tan especial guau un pastor a mí no es un pastor a mí bueno en todos lados sabe por más que por más que por más que tú puedas decir guau a que hacen un pastor a mí si no aprobó el de maelo no es probado un pastor a mí de verdad tienes que te oye el pastor a mi maelo melaza pero al quinto nivel de verdad lo pica lo cocina bien le echó una salsita el pango y el pan le da una cosa una cosa que no lo vas a encontrar en ningún lado sabe el el pan el pan le da un sabor al pastrami que aunque tengan el mismo pastrami lo cocinen igual le echo los mismos condimentos si no tienen el pan de maelo no es lo mismo no es lo mismo oye miren ese pan perfección perfección esto es guau 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 de los mejores de pastrami de puerto rico si no el mejor sabe hoy quizás te escuches esto en los vídeos tú pienses guau el melaza dice que todo lo que prueba es lo mejor oye al momento en ningún lado tú vas a conseguir algo así sabe así de duro que sea de verdad melaza de verdad lo dudo a ver lo dudo esto es melaza de verdad sabe en todas las panaderías venden pastrami hoy en todas las panaderías venden pastrami pero de 10 tú consigues 34 que lo hacen bien 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 y de verdad una que otra que lo puede hacer a este nivel hoy a este nivel lo bien difícil bien difícil bien difícil bien difícil oye de verdad que esta gente son unos maestros en sándwiches de verdad que si el pastrami de madero melaza de verdad oye esto está lleno hasta el final vaya que chule tú una hermosura esto da pena comérselo pero da pena por lo lindo que está oye ahí hablé con el dueño de tres pizzas no sé si han visto el vídeo él es de aquí del área y me dice que se acaba de llevar dos pastrami uno para él y uno para su mamá oye apoya lo local esto es moca puerto rico y esto es melaza esto es melaza oye esto es melaza a mi gente que mucho menos disfrute yo bueno muy buenas tardes mi gente aquí estamos con el dueño de maelo bakery el maelo este es la persona que formó que levantó esta panadería aquí en moca puerto rico por más de 25 años 23 años establecidos aquí mismito en cerro gordo moca yo puedo decirles que toda mi familia y toda la gente que yo conozco que viene de visita puerto rico se lleva pan de maelo este cuando venimos de visita lo primero que estamos pensando es vamos para la panadería de maelo y maelo esto empezó 23 años tú eres dueño de panadería hasta tu primera panadería como empezó todo el maelo bakery y este negocio era un formado antes de mi hermana y para ello la alquiler y con visión de montar una panadería ya que llevo tantos años trabajando panadería y pues decidí alquilar entonces con de con mi esposa y todo y decidimos montar una panadería y aquí empezamos lo más bien familiar mis hijos mi esposa y yo pensamos llevamos 23 años gracias a dios no hay dos días y a todas mis clientes son muy especiales bueno quería preguntar bueno no preguntarte ya que tú eres para ver o quién fue tu maestro quien te enseñó a ti a hacer pan porque tú eres panadero por cuántos años 23 años usted es panadero por 23 años quien le enseñó usted de pan yo empecé en una panadería a trabajar y como te digo empecé como dependiente y me interesaba aprender y entonces yo siempre hablé con el repostero de panaderos yo le decía tú y lo que quiero aprender tú me enseñas y me dice lo que haya que hacer yo te trabajo de gratis le trabajaba de gratis para aprender a hacer pan entiendo entonces para terminar yo quisiera que usted le mandara un saludo a toda esa gente que llevan apoyándolo por 23 años aquí de verdad que usted para muchos de nosotros es una inspiración los primeros trabajos de muchos de mis amistades fueron aquí que de verdad que usted fibra de la comunidad muchas gracias por el servicio de verdad que esto es una persona amable humilde trabajadora lleva 23 años y yo te he visto como tú trabajas oye parece parece que va a mil mitas por hora saber el hombre no se cansa este de verdad que que mi respeto para tu negocio muchas gracias por todo lo que tú has hecho por todos nosotros por mi familia y por el resto las cosas que no se saben antes antes de antes de terminar si quería hacerte una última pregunta para maría como pudiste correr el negocio después de maría sabes que que tuviste que hacer para mantenerte operando pero pero nada se pudo poco a poco fue difícil conseguir mercancía y trabajar pues era bien bien fuerte bien y error si no en el tiempo no daba y era bien sacrificado pero gracias a papá dios poco a poco conseguimos unos vendedores mercancía y seguimos dándole servicios clientes ok bueno aquí quiero oficialmente despedirme de de maelo quiero darle las gracias quiero hacerlo público que yo vendía café en una compañía que se llamaba organo gold que no viene al caso y nadie me apoyaba y me acuerdo que maelo que está aquí me compró dos cajitas de café para ayudarme y y lo vendió y recuerdo como él me pagó como ahora yo estoy seguro que tienen que haber cientos de historias de personas que este caballero que está aquí al lado mío ha ayudado mi abuela me ha hecho historias bueno tantas personas no quiero seguir dándole lata a esto pues maelo ahora mismo tiene que hacer un millón de cosas y sacó cinco minutos para mí pero más lo quiero darte las gracias por todo por el servicio de verdad que eres un ejemplo para la comunidad un sabe una persona que inspira este a luchar y quiero darte las gracias quiero darte las gracias yo espero en dios que este vídeo lo vean toda la gente que adora el pan de maelo igual que yo y nada así que un montón de gracias maelo esto es este prueba con melaza saben que la dieta la dejamos para mañana y somos los más duros de puerto rico gracias por llegar conmigo hasta el final del primer capítulo de la serie de youtube la mejor panadería de puerto rico esperen los próximos capítulos ya estamos trabajando en el segundo quiero agradecerles a todos por las recomendaciones que he recibido hasta ahora son muchas más de las que podía esperar de todas partes de puerto rico y de eeuu así que gracias a todos por por este apoyo que he sentido voy a hacerles un buen trabajo para ustedes les voy a llevar sus panaderías favoritas para que puedan recordarlos los que no han estado aquí y para los que están aquí para que los compartan con sus familiares también quería darle las gracias a jorge medina el original que esa es la la música que están escuchando de fondo esto es un canta autor mocano el cual tiene 40 años de trayectoria y me dio permiso para utilizar su canción en mi vídeo así que muchas gracias a jorge medina y toda la familia medina de de aquí de moca puerto rico bueno y sin más quiero despedirme de todos ustedes como les dije gracias por por el apoyo no puede faltar darle las gracias a todos mis colaboradores y también a todos mis auspiciadores así que muchas gracias a todos esperen mucho más de de mi canal subimos contenido nuevo todas las semanas voy a estar trabajando en escoger próximas para darías a grabar así que pendientes acuérdense en que si la dieta la empiezas mañana suscríbete ya básicamente tú eres parte de mi canal y vamos en camino a los 100 mil suscriptores no podemos llegar a los 100 mil suscriptores sin ti así que comparte nuestro contenido y únete a la familia de melaza este es pruébalo con melaza somos los más duros de puerto rico soy jorge el hijo mayor más mocano que otra cosa soy jorge el hijo mayor más mocano que otra cosa somos los pacientes ilumen en el bebé nos damos a buscar no lo mismo Gracias.